¿Qué es el pulmón? Siempre buscan opciones de tratamiento, ¿no? ¿Qué darles a las personas? Yo le dije a mi amigo, oye mira, usa este producto. No va contra nada de lo que estás tomando ni contra tu quimioterapia tomando. Lo tomó. Y lo sigue tomando. Han pasado tres años de un cáncer tipo 4 de los bronquios y los pulmones. Y nuestro amigo está bien. Ha tolerado perfecto la radioterapia y la quimioterapia que le han dado. Y ahora está trabajando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!